Dale me gusta y suscríbete ahora mismo o vas a tener una semana de mala suerte. Así que sin más preámbulos, vamos a ver 7 Sonic captados en cámara y vistos en la vida real. Sonic es un personaje animado creado por la empresa Sega. Este personaje de videojuegos se volvió muy popular en su momento, tanto que hasta hace poco se estrenó su película, el cual tiene el mismo nombre. Pero hoy vamos a ver a los videos más extraños en donde este personaje habría sido captado en la vida real. Es por eso que hoy veremos 7 Sonic reales captados en cámara y vistos en la vida real. TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más importantes de internet, pues este en poco tiempo ha alcanzado una gran cantidad de descargas que a diario miles de usuarios suben videos a esta plataforma. Pero un tipo el cual su nombre de usuario es muy extraño, sí, un corto video en el que asegura captar a Sonic en la vida real. Pues en plena grabación, una extraña criatura pasa a gran velocidad frente a la cámara, el chico a parar, el video logró ver cómo este tiene la forma de Sol. Y por lo que estoy seguro, que no soy el único que piensa en la gran posibilidad de que Sonic puede estar entre nosotros. ¿O acaso piensas que se trate de otra criatura con las mismas características de este personaje? En la carretera nos pueden ocurrir miles de hechos y anécdotas muy sorprendentes, como por ejemplo la de este tipo quien mientras se dirigía hacia su destino por la carretera en la ciudad de Juárez, logró observar y grabar cómo Sonic corría por la carretera. Este aparece repentinamente y se deja ver por la cámara durante unos segundos, cuando voltea la cabeza y sube la velocidad para perderse de vista, sin duda este tipo tuvo mucha suerte, ya que estoy seguro que más de uno quisiera ver a Sonic en la vida real. Knuckle Knuckle es un personaje de videojuego de Sonic y este personaje en conjunto con Sonic son muy populares y que tienen un parecido enorme, un tipo de origen desconocido. Mientras realizaba un vlog en un bosque, logró captar a este personaje en la vida real. La cámara logra enfocar a esta criatura, quien está completamente quieto. El tipo, al cruzar el río para ver a la criatura, ya no lo encontró, por lo que quizás este habría estado vivo y habría escapado, así que no descarta la posibilidad de que este personaje también exista. ¿Acaso crees esto también? ¿Que este personaje existe en la vida real? Un niño muy pequeño se quejaba con sus padres de que su muñeco de Sonic mucho lo fastidiaba y tenía vida propia, pero ellos no le hacían caso, por lo que decidió contarle a su profesora del colegio lo que había visto. Quien quedó muy sorprendida y aterrorizada, la maestra decidió dejar al muñeco solo en el aula, frente a la cámara de su celular. Cuando revisa el video, luego de algunos momentos, vio como este peluche se movía como si tuviese vida propia. Muchos creen que Sonic es este personaje en la vida real, pero otros lo relacionan con fantasmas o demonios, los cuales se habrían apropiado del muñeco. Déjame tu opinión sobre esta historia en los comentarios y dime si acaso crees que es real. Un tipo en el bosque de Tailandia aseguró que en pleno transcurso del día en su trabajo, vio a Sonic corriendo frente a sus ojos. El tipo aseguró que en un descuido logró sacar su celular y grabar este acontecimiento. Es en esos momentos que pasa frente a su cámara. Si vemos el video grabado por el celular del tipo, podemos ver como el personaje pasa de una forma muy extraña. Para mi el video se ve muy falso y la historia muy poco creíble, pues nunca había visto a Sonic corriendo de esa forma. Sonic se caracteriza por su gran velocidad, que si de héroes hablamos, nos hace recordar a Flash, debido a que ambos cuentan con el mismo poder. En el año 2013, en un lugar de Estados Unidos, un desconocido sujeto con cámara en mano llegó a grabar estas increíbles imágenes, pues en ella se muestra una rara criatura muy parecida al personaje de Sega Sonic. Aquel personaje al que muchos catalogaron como Sonic camina tranquilamente por las calles, cuando de la nada huye del lugar por la pista, con paradero desconocido. Tras la publicación de este video, surgió una polémica, pues mientras algunas personas creen que se trató de Sonic, otras dicen que solo fue un cortometraje, hecho por computadora. Dime tú, ¿qué opinas? Un niño que era fanático del pequeño azul Sonic cuenta que comenzó a experimentar sucesos extraños en su cuarto, luego de que le obsequiaron un peluche de este personaje. Al presenciar que la situación se tomaba algo constante, decidió dejar grabando su teléfono celular para grabar al peluche azul, y comentar que tenía algo que ver con todo esto. Es así que lo llegó a grabar. Te sorprenderá. En una parte de la grabación, se llega a observar que el peluche de Sonic comienza a moverse, solo como si tuviese vida propia. ¿Acaso se trató realmente de Sonic o simplemente fue una broma? ¿O tal vez estaba poseído? Comenta cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Y eso es todo. Si eres un suscriptor fiel y te ha gustado el video, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que los quiero mucho. Gracias por ver el video.